...que después, ¿se acuerdan? Estuvieron siete años trabajando en la red justamente con el matinal. El pollo conserva. Ahora volvieron a animar juntos en La Serena, en el mil La Serena. ¿En serio? De verdad, estuvimos ahí. A ver, atención, póngale. ¡Ay, se cupe! Soy el hombre más afortunado. Me ha tocado ser el que conoce cada ley. Miren dónde los fuimos a pillar, pitudeando juntitos y de lo más cocorocos en el aniversario 471 de La Serena. Si, como dicen por ahí al mal tiempo, buena cara y Claudia conserva junto a Pollo Valdivia, andan de los más contentos por la vida. Y pucha que han pasado cosas ellos dos. Hace rato que nos estábamos juntos animando. Muy cariñoso a la gente. Queremos a La Serena porque pasamos las vacaciones acá. Tengo parientes, tengo amistades. Así que contento de estar en La Serena, muy contento. Sí, pues desde el 2011 que por lo menos no aparecían en televisión animando juntos. Y aquí los tenemos desde la fiesta de la verbena directo a la pantalla de ese cupé. Porque les tenemos todos los detalles de este romántico evento. Nosotros también estamos felices porque lo hemos pasado muy bien. Entretenido animar además con el pollo. Porque nos complementamos bien, hay confianza, podemos jugar en el escenario. Y yo creo que eso le ha gustado harto a la gente. Si se nota que hay harta complicía entre los dos, harto coqueteo y bromitas dobles sentidos sobre el escenario. Ponga atención. El beso. ¿Casado o soltero? Casado. ¿Su señora dónde está? ¿Qué está pasando acá? ¿Está en el público? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Está a punto de darme un piquito, mi amor, con él. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, claro! Que queda claro el asunto. ¿Ya los dejo? ¿Querís que salga el pollo o no? Ahí nomás. No, así en el pollo. ¡Va a sacar la biquito! ¡Sin playa pa' tú! ¿Me dicen el manduqueado? No, no, no. Hay que contarle a la gente. Es rapidito. Después no... ¡Pero sí es verdad! Sí, pero me demoro 24 horas. Es que después de tantos años juntos se conocen por completo. Y pucha, que han superado cosas. Si ahora hasta se ríen. Mi marido, hay que... Debo reconocerlo, ya lo tengo asumido después de tantos años. Le gusta mirar y googlear y buscar chiquillas lindas. ¿Quién? ¿A ti? ¿A ti? Es profesional, solo por trabajo. Claro que hace un tiempo a Claudia no le parecía nada de divertido. Estos gajes del oficio del pollo. Si un jugueteo con Andrea de la Casa en 2010 casi les habría costado nuevamente el matrimonio. Gracias al famoso oso del amor. Jugarreta que repitió hace cerca de una semana. Esta vez con la morenaza Dominic Latimore. Pero parece que la ex Miss 17 ya se acostumbró a los jueguitos subidos de tono de su marido en la televisión. Y a él, al parecer, tampoco le importa mucho eso de que Luis Uribe, hombre sindicado como el responsable del quiebre matrimonial de la pareja en 1999, esté trabajando en Televisión Nacional y se puede encontrar en los pasillos con quien habría sido su ex amante. Yo creo que ellos ya están por sobre esas cosas, que ya habrán vivido sus separaciones y todas esas cosas y ya están superados. Ya como que ya se quedaron juntos para siempre. Sí, no, porque ya tienen hijos. Yo creo que lo que se viene de moda ahora es la fidelidad y el amor y estar en pareja tranquilo. Yo no creo, yo creo que son grandes ya y si en algún momento ya fueron capaces de haber vuelto después de que se separaron y ya están juntos ahora y han sido exitosos también laboralmente entre ellos dos, creo que deben ser capaces de sobrellevar ese tipo de cosas. O sea, bueno, todos sabemos que las relaciones de pareja no son nada de fáciles. Y durar tanto tiempo y tener caída y volver a estar mejor, tener hijos y mantener todo eso es... Nada, pues me saco el sombrero por ellos. Es que nada importa cuando hay amor, más bien todo se supera. Y hoy Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia siguen juntos felices enamorados y ahora pitoteando nuevamente unidos en la animación. Está claro, se maneja mucho tiempo juntos, de relación, también en términos profesionales se conocen muy bien, se conocen los tiempos. ¿Tú con Diana le vas a eventos? Sí, claro. ¿Y también juegan a esas cosas o son un poquito más...? No, 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 es distinto, es distinto Juan Pablo. Es verdad que solo pagan por la Diana y tienen como que tienen un poco adicional, digamos. No, le lleva el vaso de agua cuando se le canta la ropa. Diana, el agua, gracias, te puede retirar. La gente piensa que es verdad, pero no, Cristian es el hombre que lleva ahí las riendas de la casa. Yo he visto alguna situación... Yo callado con una más compadre. Lleva las puras riendas porque en la casa no la tienes. Uy, no te reíes, me da miedo. No te reíes, me da miedo.